Gracias por seguir con nosotros. Al inicio de Compartiendo con Voz, les decía que en VozTV traemos nueva programación y uno de ellos es Cyberspace, un espacio para los jóvenes nicaragüenses porque en esta ocasión habrá más música, más entretenimiento y contenido responsable para todos ustedes jóvenes que nos están viendo en este momento. Y la nueva imagen de Cyberspace es Karen Torres, una jovencita talentosa, ya es originaria de Ocotal, Nueva Segovia y a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias, Karen, por estar con nosotros. Habrá de todo en este momento en cuanto a contenido porque le traemos mucha información para todos ustedes para que puedan disfrutar de este espacio que va a estar de lunes a viernes acá en VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Karen, gracias por estar con nosotros. Gracias, María. Me gusta tu entusiasmo. Yo sé que traes muchas energías para todos los jóvenes y mensajes positivos. Háblemos un poquito de Cyberspace. Cuando te comentaron y te dijeron, Karen, vas a hacer la nueva imagen de este programa juvenil, ¿qué fue lo primero que pensaste? Yo dije, impresionante. Yo dije, era la oportunidad que estaba esperando desde hace muchísimo tiempo. Estoy mostrando un perfil totalmente diferente al que tal vez muchos de ustedes han podido observar en la revista de Sol a Sol. Aquí es más jovial, es más relajado, es más para conectar con esos jóvenes. Tal vez ustedes ahí en casita, pues, sus hijos, familia, amigos. Siempre hay algún joven en casa y un joven entusiasmado con la música. Cyberspace ha sido una gran oportunidad para mí. Es un programa jovial lleno de música, entretenimiento, pero es mucho más que música, Margin. Tenemos muchísimo por mostrarles a todos ustedes y yo estoy segura que les va a encantar porque, sobre todo, es un programa en donde ustedes van a poder llenarse de muchísima vibra positiva. En esta ocasión estaremos hablando más del contenido de este programa. La próxima semana le traemos un perfil de Karen Torres. ¿Quién es Karen Torres? Para que usted esté pendiente y pueda conocer más de esta jovencita. Karen, ¿cuál es el perfil de Cyberspace para que todos podamos conocer un poco más? Mira, es totalmente joven. Está dirigido a todas esas personas amantes, a la música, amantes a la farándula, a las tecnologías también, porque es mucho más que música. Vamos a estar tocando temas bastante esenciales, bastante fundamentales como lo es, tecnologías, temas interesantes como embarazo en la adolescencia, el bullying, el autoestima. Muy buen punto para todos los jóvenes. Fíjate, yo que también tengo bastante experiencia en esto y he salido muchas veces de este tipo de problemas. Vamos a estar tocando mensajes, promoviendo y fomentando también. Entonces, Cyberspace está dirigido para esas personas amantes a la música y, por supuesto, promoviendo también el talento nacional. Sabemos que Nicaragua hoy en día está promoviendo bastante y está destacándose bastante con lo que son artistas nicaragüenses, ya sea vocalistas o grupos musicales. Entonces, este es un espacio para promover a esos pequeños que están empezando en el mundo de la discográfica y quieren darse a conocer en el mundo artístico. Entonces, Cyberspace es totalmente su espacio. Me gusta lo que está mencionando Karen porque no solamente es música y entretenimiento. Usted podrá pedir, sus hijos podrán pedir el tema que les encante, pero también hay contenido responsable, contenido que tiene que ver con los jóvenes. Hablaba Karen en este momento que pueden abordar temas, por ejemplo, de ciberbullying. ¿Cómo va a ser la dinámica, Karen? Por ejemplo, va a haber un día donde se aborde un tema en específico, el mismo día se van a abordar diferentes temas que se va a poder apreciar en redes sociales también para que puedan participar todos los jóvenes. Exacto. Muy entretenido. Cyberspace nunca los va a aburrir a ustedes totalmente. Lo contrario, los va a entretener siempre porque está dividido, estará dividido en esta nueva temporada en segmentos, segmentos en donde ustedes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con nosotros desde, pues, Canal Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Estaremos realizando dinámicas en redes sociales este cuento, por ejemplo, fomentando, hablando específicamente de un tema. O, hey, ¿cuál es el artista más sonado de esta semana? Y ustedes también podrán estar participando ahí. Tenemos segmentos como Agenda, porque muchas veces se llega el fin de semana, los jóvenes no saben qué hacer. Entonces, en Cyberspace tendremos un día en específico, que va a ser el jueves, por cierto, en donde les estaremos mencionando los eventos del fin de semana para que ustedes tengan donde ir a entretenerse y de una manera bastante sana, ¿verdad? Y qué mejor que promoviendo también el talento nicaragüense. Además de eso, tendremos top de 14, cliquea, que vamos a estar ahí recibiendo llamaditas. Wow. Estarán ustedes comentándome, pues, qué opinan acerca del tema, qué video musical quieren, a qué artistas les gustaría conocer. Traeremos, tenemos un segmento llamado El Intérprete, fíjate, Margin, traeremos un artista, lo más popular es que está en el momento y vamos a estar conociendo más de estos artistas. Desde cómo empezaron, cuáles son los chismes, de estos artistas y, por supuesto, cuáles son las expectativas, sus sueños y cómo están promoviendo temas. Va a haber una conexión más cercana también con ustedes, con la audiencia, para que puedan compartir, para que puedan solicitar temas que les gusten y para que puedan participar sobre diferentes temáticas que se van a abordar. Me gusta que exista este espacio en medios de comunicación y que sea VoxDevail que lleve esta nueva propuesta hasta sus hogares, donde sus hijos o ustedes también puedan participar sobre diferentes temáticas, temas de interés para los jóvenes y qué bonito que sea, Karen, también que llamen, que digan el tema que les guste y que también puedan decirte, Karen, yo creo que me siento identificada con este tema o conozco a alguien que le ocurrió esto o también que puedan dar algún consejo a otros jóvenes. Exacto, me gusta la palabra identificarse también porque este es un espacio para que ustedes se identifiquen con el programa, con este espacio y también si usted es padre de familia y tiene un hijo que tiene talento en esto, Margin o quiere empezar en el mundo de la música, usted puede llamarme y decirme, mira, mi hijo tiene talento, mi hijo está empezando a crear su grupo y por supuesto las puertas de Canal VoxTV estarán abiertas para ustedes para promover el talento de estos chicos, de estos jóvenes y la idea es entretenerse, entretenerse, llenarse de muchísimas energías positivas, vamos a estar aquí totalmente interactuando y habrán muchísimas sorpresas que yo estoy segura que les va a gustar a todos ustedes. Estamos ansiosos de poder ver Cyberspace, yo lo estoy esperando, me gusta mucho el formato, los segmentos que trae. Es mucho más que música, sí, fíjate Margin, es mucho más que música, pretendemos con Cyberspace, mostrar un espacio musical diferente, con un toque totalmente original, auténtico y es ahí en donde ustedes también podrán entrar en este espacio y ser parte. A ver, ¿cuándo empieza, Karen? El tiempo que vas a estar... Estoy entusiasmada, en esta pantalla, yo sé que va a ser todos los días, pero me gustaría que nos puedas compartir el horario. Claro que sí, vamos a estar empezando el 6 de mayo específicamente, arrancamos con Cyberspace, con muchísima música, con muchísimo entretenimiento, los horarios son bastante... me encantan, fíjate los horarios, son de 4 a 5 y media, vamos a estar 2 horas y media en vivo con todos ustedes, vamos a estar interactuando y pues yo estoy segura que la vamos a pasar bien. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Y yo estuve viendo Cyberspace en las temporadas anteriores y con esta nueva temporada podremos nosotros entretenernos y especialmente en esos días, Margin, que tal vez tuviste un día súper cargado de trabajo y de pronto llegas a tu casita y decís, este es el momento de entretenerme, de animarme, de cambiar mi estado de ánimo con Cyberspace, con el mundo de la música y todo lo que vamos a estar ofreciendo ahí. Dos horas y media de 4 a 5 y media va a estar todos los días de lunes a viernes y empezamos el 6 de mayo y por supuesto ahí vamos a estar también con el lanzamiento en las redes sociales. Gracias Karen por habernos acompañado y felicidades por este nuevo proyecto. Muchísimas gracias. Y a ustedes también les hacemos la invitación para que puedan participar, para que sean parte de Cyberspace y ustedes jóvenes que nos están viendo en este momento también tengan un espacio de recreación. Yo sé que en las tardes a veces tienen bastantes tareas y con este espacio que van a tener usted podrá compartir y también estar relajados con la música y contenido responsable. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más acá en Compartiendo con Vos. ¡Gracias!